¡Qué tal, Limo, ¿qué estás jugando? Voy a saludar a tu recontra madre ¡Ahí está. ¡Limo, ¿qué tal, Limo? ¡Limo, ¿qué tal? ¡Limo, respira! ¡Respira, Limo! ¡Limo, respira, Limo! ¡No, Limo! ¡Ey, que me quedó la ciudad también! es que tiene que tener una crisis no limón a la vez que pueda bien pero limón no limón está pasando porque es la crisis eh gente voy a hacer algo no limón que te pasa ya no paro por nada no limón limón vamos bueno ya te probaste ya está limón no ya está bien limón bueno ahora soy yo que paso todos saludos para el video